Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Hablando Calano. Compañeros, todos ustedes hacen un análisis, un balance y por supuesto compartir la información en nuestro objetivo en este programa. Hablando claro, gracias por estar con nosotros una noche más siendo cómplice y participando en este programa. Acudiendo a esta cita todos los martes rigurosos directos compartiendo este tiempo de estar en familia y abrir esa ventana y esa puerta la cual agradecemos que nos dejen entrar en sus hogares. Don Francisco Dabla, muy buenas noches. Buenas noches Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, otro martes por aquí con la audiencia de Canal 4 para compartir con ellos pues lo que ha sucedido durante la semana. Y tenemos que ir un poquito lejos, nos vamos a Madrid. Sí, desgraciadamente en Madrid está pasando muchas cosas con el tema de la corrupción que hay en España, sobre todo está centrada en Madrid, Sevilla y Barcelona. Estatal de recientemente entra en prisión el hijo más viejo de los Puyol y bueno, y la justicia trabajando, la Guardia Civil trabajando, que por cierto tiene un malestar la Guardia Civil con el tema que ha pasado en Madrid. Me llega un comunicado de la Guardia Civil denunciando, ni más ni menos, que la Asociación de Guardia Civil le presenta una demanda a la actuación del presidente del gobierno ante la gravedad de los hechos sucedidos en el Ministerio de Interior. Usted sabe perfectamente que el otro día parece ser que dice el equipo actual del ministro, de José Ignacio Osoido, se ha tenido conocimiento a través del auto del magistrado juez de la Audiencia Nacional de Eloy Velázquez Núñez, encargado de la operación Leso, por la que se encuentra en prisión incondicional el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, entre otros que el secretario de Estado de Seguridad número 2 de Interior y por lo tanto persona de confianza del ministro de Israel Soto haya admitido que mantuvo un encuentro con Pablo González, hermano Ignacio González, también implicado en la operación Lazo. Por lo tanto, la Guardia Civil está haciendo un trabajo importante para acabar con la corrupción y cuando se encuentra con estas cosas, pues hombre, es normal que le pidan responsabilidad a alguien. En este caso, lo que pretende es demandar al propio presidente del gobierno de Estado para que dé explicaciones qué ha sucedido y que de pura irresponsabilidad, si es cierto, de que había una comunicación entre Pablo y el segundo del Ministerio de Interior. Por lo tanto, son cosas muy graves y entendemos que tenemos que apoyar a que la corrupción se acabe una vez por todas en las administraciones. Porque los ciudadanos... Ignacio González, pues estamos hablando desde muchos años atrás que este señor estaba haciendo este tipo de cosas, ¿no? Que llevándoselo limpio y cuando la situación peor lo estaba pasando España. Dese cuenta que estamos en una crisis que todavía no hemos salido, pero que venimos de una crisis bastante gorda y este señor, pues mire lo que estaba haciendo cuando gobernaba. Por lo tanto, estas cosas no se pueden soportar y que venga compañero a apoyar lo que está haciendo. De hecho, hay por ahí otra información que otro ministro le... parece ser que le dice gracias a Nacho, un fuerte abrazo, a Jolás se cierre pronto los líos. Es decir, que el ministro catalán este que está... El ministro de Justicia. De Justicia, que también le manda un WhatsApp, dándole ánimo. Sí, pero por parte del ministro salió también haciendo esas declaraciones en el cual decía que él no se refería a la trama de corrupción, sino él se hacía referencia, en este caso, a que se había ya formado gobierno y que ya se había ya, en este caso, normalizado la actividad política. El señor Rafael Catalán dice eso, de la misma manera que el segundo del Ministerio del Interior va a decir que no tuvo, que no habló del tema del hermano nacional. Hombre, ya ahí pierde ya la idea de los políticos, de los cargos, con todo el enreo, de que yo no lo sabía, yo no estaba, yo no fui. Es que el señor ministro Rafael Catalán no sabía también que estaba la investigación. Supuestamente, también lo podría saber. Entonces, por lo tanto, eso WhatsApp se lo hubieran ahorrado. ¿Por qué? Porque lo que trae son consecuencias de pensar que si usted le está apoyando o no le está apoyando. Y la corrupción no se puede apoyar en este país. La corrupción hay que erradicarla porque los ciudadanos han pasado unos momentos muy difíciles para que estos se sigan llevándolo limpio así por la calle. Pero es que el ciudadano dice, hombre, es que saltan estos escándalos. Y es lo que cabría a la ciudadanía. Saltan todos estos escándalos, todos estos escándalos de presuntos casos de corrupción. Y ahí es donde entramos ahora en titulares. Hemos estado toda una semana con dimisiones. La última, la señora Esperanza Aguirre. Pero ahora entraremos en el nuevo ciclo. Y el nuevo ciclo de la parálisis, de la falta de documentación, que si se pierde un disco duro, que si no se pierde no sé qué, que si no se declara, que si se anula, que si no se anula, que si se alarga, que si por parte del fiscal ahora está la fiscalía en el punto de mira también. En este caso, por este juego, podemos decir, juego de enriquecerse a través de la política, que es lo que se utiliza a través de la política en la corrupción, se están llevando muchas personas por delante. Y en este caso ya vemos como propios fiscales se lo están pensando a la hora de participar por la condición que se puede haber condicionado en este caso. Ya, ya, los fiscales saben que depende, me entiende, de su jefe jerárquico que existe en la fiscalía, como uno podía hacer de otra manera en España. El tema está en que el juez va a investigar y lo que encuentre de pruebas reales, evidentes, que pueda condenar a una persona, la van a condenar. Es verdad que se va a encontrar esto, precisamente, pues el avisor que le iban a detener, se le avisó, pues con antelación, que lo estaban investigando a Ignacio González, pues oiga, tiene usted la oportunidad de esconder, de romper, de quitar, ¿se acuerda del disco duro aquel que destrozaron la sede del PP? ¿Por qué? Pues estas cosas, me entiende, algunos dan posibilidad a eso. Y eso es lo que tenemos que evitar. Pero en este juego entra el gobierno de España, en este caso, aquellos que forman parte y ponen las leyes sobre la mesa. Fíjese usted por dónde, cómo decreta, en este caso, aprueba el gobierno del Partido Popular, el que estos casos de corrupción lo tenga que transmitir o trasladar o investigar un juez en 18 meses, cuando ellos saben muy bien que en 18 meses, actualmente, lo dicen todos los jueces, ya este juez ya está pidiendo auxilio político, ya está diciendo que no tiene medios para poder llevar a cabo en 18 meses esta trama. Hombre, por supuesto, los jueces piden auxilio judicial para poder avanzar en la investigación y para poder ser más rápido. Desgraciadamente, si no tiene medios suficientes, irán más lentos. Pero es que es el propio gobierno el que le pone las tramas. Ese es el tema y tiene la posibilidad de que las cosas se queden en el camino a consecuencia de que no tienen los medios suficientes. Eso, obviamente, todo el mundo lo dice, la justicia es lenta, a consecuencia de que no tiene medios suficientes y, por lo tanto, se quedarán cosas en el camino porque no se pueden resolver. Y otra de las piezas que quieren llevar a cabo, en este caso, han puesto en el punto de mira a la Fiscalía y ahora quieren llevar a cabo, a aprobar, que sean los fiscales los que destruyan las causas. ¿Sí? Fíjate usted, Franco, ¿qué le está haciendo a la Fiscalía por parte del gobierno? Y la otra es cargarse la figura de la acusación popular, que también le está creando un problema cuando aparece esa figura. Por eso yo siempre he pensado que el Poder Judicial debe estar independiente. Es decir, tanto la Fiscalía debe ser independiente como los jueces deben ser independientes a los políticos porque el Consejo del Poder Judicial es nombrado por los políticos. ¿Y quién no quiere llegar a ese sitio? Pues muchos de ellos quieren llegar y subir en escalón. En la Fiscalía le pasa tres cuartos lo mismo. Quiere llegar al máximo. Y, por lo tanto, ¿me entiende?, ellos hacen mérito con sus favores para poder llegar ahí. Yo entiendo que esto debe ser, lo he dicho siempre, debe ser un órgano independiente. Los jueces se deben elegir entre los jueces. Los fiscales también deben obrar independiente. Y, por lo tanto, hasta que eso no se consiga, pues siempre pasará estas cosas. Los amigos, pues, entre los amigos se van a ayudar. ¿Qué imagen está dando España al mundo? Hombre, desde el punto de vista de corrupción, la verdad es que es lamentable. Es lamentable. Vemos lo que ha pasado en Cataluña, lo que ha pasado en Sevilla y lo que está pasando en Madrid. Independientemente de muchos casos como han pasado, en Gran Canaria mismo tenemos casos bastante gordos, como puede ser el caso Unión en Lanzarote, como puede ser el caso de Faica de Intelde, Góndola, en fin. Hay muchos casos que han sucedido. Por lo tanto, tenemos que tener, vamos, desde el punto de vista político, deben trabajar los jueces, que hagan su trabajo, y no estar con este tema de que si es amigo, pues, te puedo avisar, te puedo decir, te puedo aconsejar, puedo mirar para otro lado. Esto no creo que... Pero ya te están mandando mensajes, de acuerdo, el señor Puyo decía que como a él lo condenara, pues, se cargaba la democracia en España. Exacto. Por lo cual ya manda mensajes. Y por ese ser que en este caso también, pues, ya se están llevando también mensajes. Oye, yo no me lo voy a comer todo. Por lo cual, si yo caigo, pues, alguien se viene conmigo. Claro. Ya esos son mensajes que están dándole a personas que están en poder, en una escala de poder bastante importante para que echen una mano lo que pueda. Pero mire, vamos a ver, es que seguramente es porque algo tienen también que ocultar. Si cogen mío es porque algo tienen que ocultar. Si no, no tuviera mío ninguno. Por lo tanto, si Fuente fue la que presentó la denuncia, me parece muy bien por parte de ella que si ella entendía que había posible corrupción, lo pusiera en manos de la Fiscalía, la Fiscalía ha investigado, y trabajando está. Por lo tanto, aquí la corrupción, sea del PP, sea del PSOE, sea de cualquier partido, se tiene que poner en conocimiento de la justicia y dejar que trabaje para poder acabar con esta lacra, porque en definitiva lo sufre la sociedad, porque todo esto, y además estos recursos económicos que se gastan para poder hacer las investigaciones, para poder instruir un caso, en definitiva es dinero público que tenemos que pagar todos los ciudadanos, y la sociedad requiere de otros servicios más importantes que gastarse el dinero en investigar a la corrupción. Por lo tanto, los números que estamos viendo, los números que cada vez se va floreciendo de las tramas de corrupción que vemos por encima, no llegamos al fondo, tendríamos una sanidad de Champions League, una educación de Champions League, una situación de los ciudadanos en este país enorme, si no hubiera sido a través de estas tramas de corrupción, las políticas que han estado al frente de las diferentes instituciones, desde un ayuntamiento al gobierno de España. Sí, las partidas económicas que se destinan para poder trabajar en estos casos gordos es bastante importante, esos recursos se podían usar bien para ayudar en otros temas, también importante en otras cosas, pero sí es cierto que también incluso si no hubieran que gastar demasiado dinero, la justicia iría mejor también. ¿Por qué? Porque en definitiva estos casos tan gordos se requieren de tantas personas y de tanto tiempo es que al final es muy costoso. Desgraciadamente hay que hacerlo porque la corrupción no se puede tolerar, pero ese dinero se podía destinar a otros medios. Yo creo que todos los fines que se inviertan en este caso para trabajar en contra de la corrupción es rentable. Sí, por supuesto, no se puede permitir, de hecho se ve las cuantías de dinero que se están hablando de 30 millones de euros. Oiga, estamos hablando de mucho dinero. O los Puyol, ¿de cuántos millones de euros? Bárcena, ¿de cuántos millones de euros? Por encima, porque después no vemos lo real. Es que es mucho dinero lo que se mueve en ese mundo y entonces, por lo tanto, entiendo que la corrupción tiene que atajarse, porque no puede ser de otra manera, pero sí que vemos que los encontramos con piedras en el camino, como pueden ser estos casos, de intentar esquivar a la justicia. Por eso es la denuncia de la propia Gualdia Sibier, presidente del gobierno de España, para que de pura responsabilidad, porque si nosotros estamos haciendo un trabajo de meses y años y que venga un señor ahora a decir algo que no se puede decir porque esté en un puesto y es amigo de quien es amigo, por lo tanto, hombre, eso se tiene que parar sobre la marcha. Nosotros hemos tenido y hemos hablado sobre este tema y de otros temas más y en este caso tengo unos cortes de la entrevista que le hacíamos a Don Lorenzo Larte y la verdad que ahí se expresaba este hombre como un libro abierto, sobre todo sobre temas de corrupción. No sé si ya tenemos esas imágenes preparadas para poder compartirla con ustedes. Vamos a dar paso a ese primer corte. En el Congreso de los Diputados, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, con Ana Oramas, de Colisión Canaria, para ofrecer al Partido Popular un voto conjunto, bien atado, en demanda de una serie de reivindicaciones en favor de Canarias. No. No. Yo sé que ella, Ana Oramas, consiguió una cosa importantísima, el compromiso de un régimen económico fiscal que estaba en no sé qué cajón del Ministerio de Hacienda y que nadie lo ponía en marcha. Ella consiguió eso. Solo por eso, bien merece el voto que haya dado. Pero, ¿qué es lo que pidió Pedro Quevedo? Yo no lo sé. Nadie me puede decir qué es lo que pedía él. Él solo salía y decía, si no le dan a Canarias lo que Canarias quiere, no estenderán mi voto. ¿Y qué es lo que quería Canarias? Mi querido amigo Pedro, yo no me he enterado y llamé en algunas ocasiones a tu despacho y al despacho de Román y no he obtenido la menor respuesta. Yo quería saber qué es lo que ustedes pedían por si yo, con mi escasa experiencia, pero alguna tengo, podía aconsejarles algo a ustedes en cuanto a su actitud en Madrid. ¿Y tú que llevabas en este caso? Fíjese usted por dónde. El que el señor Lorenzo Alarte llame a don Pedro Quevedo y llame a Román Rodríguez y le pregunte, oye, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Y que no haya recibido una respuesta, a mí se llama falta de respeto. Exacto, mire por dónde, que ni le contestó. Ni le contestó. A mí esas cosas me parecen feas en política, más una persona como Lorenzo Alarte, que fue presidente del gobierno de Canarias, presidente del Cabildo y demás. Entonces, por lo tanto, estas cosas en política es las que no entendemos. Y es cierto, a cambio del voto, ¿qué es lo que pedía para Canarias? Porque Canarias lo que requiere es una negociación para que se beneficie Canarias en algo que se le pueda sacar al gobierno del Estado para mejorar Canarias y a los Canarias en sí. Pues explique usted qué le está pidiendo al Partido Popular para darle su voto. Pues me parece coherente que lo explique a todos los Canarios que para eso se le votó. Por lo tanto, estas cosas que no le desplegaciones ni a los Canarios ni a una persona que le llame, estas cosas en política no se puede llevar. Desgraciadamente los equivocamos. De hecho, vemos lo que está pasando en la política y vemos lo que ha pasado en Francia y que tanto la derecha como la izquierda es que, mire, en Francia el candidato de la derecha está imputado y se han presentado en las elecciones. Es que ya Francia también tiene sus problemas. Por lo tanto, la gente están viendo cómo está sucediendo la política y se han llevado un bar a palo el Partido Socialista y el Partido de la Derecha. El señor filló. Por lo tanto, estas cosas no se pueden permitir. Ahora el señor Emanuel Macro que es el que más votos ha sacado con Marine Le Pen. Por lo tanto, la gente ha votado a un señor de centro porque no confía ni en la derecha ni en la izquierda. Los socialistas en Francia se han quedado, vamos, nunca se hubiera visto con tanto, con tan pocos votos en las votaciones. De hecho, se quedaron fuera de la segunda vuelta los dos partidos que siempre ha estado gobernando. En España está también ocurriendo algo parecido. Es decir, vemos que el Partido Socialista en España está teniendo una serie de problemas y la gente pues le han castigado y vemos cómo está sucediendo. Por lo tanto, los políticos se deben acercarse al pueblo, explicarle al pueblo y ayudar al pueblo para que se puedan gestionar bien todos los recursos que tiene al alcance los gobiernos. Pues también le he preguntado a don Lorenzo Alarte sobre el tema de corrupción y esta era la opinión que tenía don Lorenzo Alarte de cómo está funcionando en este caso el Poder Judicial aquí en España y los temas de corrupción. Independiente del Poder Judicial, si el órgano supremo de control, de vigilancia, de supervisión del Poder Judicial que es el Consejo General del Poder Judicial es elegido por los partidos políticos y el Congreso y el Senado. Pues, si yo sé que yo voy al Consejo y muchísimos se matan por ir al Consejo con el voto del PP mis simpatías estarán con el PP y algo habrá hablado conmigo el PP para que yo haya querido ser candidato y ser nombrado para ello y hablando del PSOE lo mismo de lo mismo. Eso ya produce un grado de politización en las alturas que se va trasladando a las capas más bajas porque ellos son los que nombran a los presidentes de los tribunales superiores de justicia y los nombran a otros presidentes de distintos órganos colegiados de administración de justicia y eso produce un grado de politización muy grande. ¿Cómo es posible que una cantidad de temas que debían haberse resuelto desde hace años estén todavía sin resolverse? ¿Y cómo es posible que muchos temas hayan prescrito porque la administración de justicia no resolvió condenando a un culpable que se acogió a la prescripción precisamente porque el tribunal que tenía que condenarlo estaba de brazos cruzados y estaba en un cajón la causa correspondiente sí que se viene. Claro, yo no confío en absoluto en el Poder Judicial actual. No confío en absoluto. Es que y la prueba la tenemos en Canarias usted recuerda perfectamente cuando empezó el caso Feicán ¿en qué año empezó y en qué año estamos? Y el caso Góndola. El caso Feicán lleva muchos años están sufriendo los que están acusados porque yo entiendo que lleva muchos años y si son asuertos pues ya deberían saberlo y no seguir pendiente a que se diste metida en la sentencia pero es más grave cuando la sala que lleva ese tema la sala sexta recuerdo perfectamente que en las elecciones últimas había una candidata que está implicada en eso y decidió de no señalar la vista porque le podía afectar a las elecciones. Oiga, mire, eso en la justicia no se puede permitir. Un juez no puede hacer eso. El Consejo puede judiciar lo más lógico que abra un expediente. ¿Por qué? Porque un juez no puede tomar esa decisión. Los ciudadanos somos ante la ley todos iguales y lo acaba de decir recientemente el señor Rajoy que él se va a ir a declarar y que porque es un ciudadano igual que otro pues mire, eso no ha sucedido en el caso Feicán se le prolongó la fecha de la vista es porque podía afectar. A mí esas cosas me parecen graves y lo que el señor Olarte es que el Consejo del Poder Judicial debe ser independiente. Si no tenemos una justicia independiente pues pasará lo que a veces pasa en justicia desgraciadamente. Pues tenemos el último corte y vamos a compartirlo con todos ustedes. Este es el último corte de esa entrevista que llevábamos a cabo con don Lorenzo Olarte. Es honestísimo pero como institución el Poder Judicial actual no es el de ayer. Si mi pobre padre que fue separado de la carrera judicial por Frank sin un pliego de cargos sin decirle por qué se le echaba la carrera sin darle la posibilidad de un recurso y hasta que luego volvió pero levantara la cabeza volvía a morirse. Aquel Poder Judicial a quien él quería más que a mi madre por quien él tenía un amor loco. Ese es el tema de que él recuerda perfectamente cómo funcionó el Poder Judicial antes y cómo está hoy en día y por eso hace ese signo. Pues entramos ya en materia y vamos a hablar de la política municipal y en este caso queremos hacer referencia al enredo podemos decir el enredo y vamos a hablar de la ciudad de Telde. ¿Usted se acuerda de los locales de Melenara? Pues sí. Ese concurso que se llevaba a cabo que se llevó a cabo que se cambiaba el concejal de contratación que en su momento era don Francisco López después era don Sonsolén Martín desde que después apareció un dedo que le desapareció de la plica o documentación que después vino la policía a buscar la huella de ese dedo que no ha aparecido todavía que nadie sabía quién tenía llave o no tenía llave que alguien se cabreó porque alguien le dijo quién tenía llave de ese despacho y al final se sacaba concurso ese concurso se lo otorgaba a su vez las empresas que llevaban a cabo la gestión pues no cumplía muchas de ellas con los pliegos de ese concurso por lo cual se lo otorgaron pero tampoco nadie tuvo la actitud de pedirle que cumpliera en este caso el plazo de Neptuno por ejemplo que ahora se ha pagado pues una de las empresas lo tenía en sus pliegos los fuegos de Melenara los aseos los baños de Melenara también se llevaban a cabo ahora parece ser que a través de esas denuncias que se han llevado aquellos afectados por ese concurso pues la justicia ha retomado el tema y ha vuelto nuevamente ha dicho el ayuntamiento que vuelva nuevamente al reinicio pues mire me parece fatal porque salía la noticia de que no se recurrió ese tema no entiendo al ayuntamiento cuando se podía resolver esos contratos que se hicieron mal que se hicieron mal tenía la posibilidad de resolverse y no se ha hecho eso es lo que no entiendo el ayuntamiento parece ser que está es inecte está parado no tiene vida y por eso está pasando estas cosas yo lo que si recuerdo perfectamente en el tema que por cierto le está diciendo juzgado que tiene que pagar un dinero también a una empresa y no sé cómo va a cumplir la sentencia y cómo va a cumplir con la ley de presupuesto la verdad es que no lo entiendo pero volviendo al tema de Melenara recuerdo yo perfectamente lo que sea un documento y se lo dejo para que usted vea precisamente lo que decía con la maraña que se formaba hombre estaba en este caso hablamos del informe de la propuesta del servicio de contratación visto visto el contenido del expediente administrativo número 69 barra 12 el cual tiene como objeto el procedimiento de la licitación para el arrendamiento de los locales municipales situados en la avenida de Melenara se emite en que la continuación figura que resulta la aplicable lo siguiente y entre ellos nos vamos al cuarto donde dice que habiéndose dado traslado a los técnicos municipales para su evaluación el referido expediente fue devuelto con fecha del 25 de abril del 2012 sin realizar un informe alguno al departamento de contratación para la emisión del informe jurídico toda vez que ha tenido lugar una imposibilidad de valorar las ofertas formalizadas a no ajustarse las ofertas presentadas de variado contenido a lo establecido en los pliegos de administración de condiciones particulares con adelante cap ni en los pliegos de prescripción técnica por la ausencia de los detalles y prescripción que exige la valoración de la mejora que consta en los mismos pues mire que si dice que no había informe mira si no había informe dice que no había informe entonces ese informe que se le mandó a la persona que indica ahí es que esto estas cosas las que no se puede entender dice que no hay informe y entonces como es posible que tenemos que le llega a una persona el informe estas son cosas que no podemos entender esto es lo que no podemos entender a veces las cosas existía no existía exacto si existía si existía y como existía por eso hay que decir oiga es que algunos no trabajan como tienen que trabajar algunos trabajan como le dan la gana pero fíjese usted por donde que todos los locales el local A el local B el C el D el E y el F todos presentaron mejoras y mejoras económicas para la adecuación los arreglos que de mejora que que tenían para los acechos y dentro de ellos está uno que es el Neptuno recientemente reparado un brazo de 80 centímetros una cirugía que le hicieron de soldadura que por cierto 25 mil euros usted cree que eso cuesta 25 mil euros la urúa que estaba ahí sé que es grande pero no cuesta tanto esa grúa como si me quiere cobrar la hora 400 a 400 euros la hora pues no llega ni a 8 horas de trabajo 8 por 4 32 3200 euros que pasa que los electrodos eran de oro que el que el señor que soldó lo trajeron de de China un poquito más de dónde lo trajeron para para tendrá que explicar cómo se pagó estas cosas las que yo no puedo entender según la prensa cuesta 24 mil y pico euros se han gastado en esa reparación y el ayuntamiento cuánto dice eso lo que dice la prensa dice que se han gastado y lo ha pagado me entiende este el patrón el el gobierno de Canarias a través de infraestructura de turismo por lo tanto a mí pagar 25 mil euros por una cosa que creo que no las vale la verdad es que no sé dónde se pagó 25 mil euros por eso pregunto qué precio tenían los electrodos por eso pregunto qué precio es esa grúa que cuánto lo ha pagado Gracias. 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 238 mil parados. Y pasado ocho años, o sea, está en el 17, tenemos 230 mil. ¿Qué pasa? Que restándolo solamente 8 mil personas. Pero la señora Fátima Bañe viene aquí y dice que Canarias, tal, igual que, que han han realizado y tienen 100 mil nuevos empleos. Esta señora, pues, está despistada. Es verdad. Ahora, lo que sí es verdad, que ella tiene una casa madre y recibe 18 mil euros al año en dieta. Y hay muchísimos, millones, ¿eh? No estoy equivocado. Millones de jubilados que no ganan 18 mil al año. Esta señora dice que, bueno, yo lo que digo es que vuelvo a maquillar los datos. La realidad es que no estamos muy bien. Vale. Ahora vamos a hablar de Telte, que hablo poco. Es una vergüenza que más de la mitad de los contratos de servicios municipales estén vencidos. Coño, qué seguro se hará cargo cuando pase en algún tema. Y entre los vencidos, soy un pesado, pero me gusta dar los datos. El suministro de energía eléctrica, la limpieza de los colegios, el suministro de energía, instalaciones municipales, deportivas, salvamento de playas, seguro, responsabilidad y civil, y hasta cementerio. Ven otro salto. Según capitán, que ya estamos 50 años dando castaña, la Capitanía de Puerto tiene que revisar toda la semana el tema de la electricidad de los motores y el auxiliar del timón de los barcos y extender un certificado. Esto es toda la semana. O sea, que revisar el tema este del motor eléctrico, que es el que, cuando pasa lo que pasó, mueve el timón, se tarda unos segundos nada más. Así que sigo saltando. Esto es el puerto de Tenerife en combinación con Fred Olsen. Tiraron una revista diciendo que la compañía AIDA tendrá su base en el puerto de Santa Cruz, ta, 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 ta. Mentira. Llevo varios años aquí en el puerto de Alguna base. Ellos han hecho una nave muy bonita, la pintaron de rojo, de color calabaza, pero los transatlánticos siguen en fila india, en el único dique que tiene ellos atracando. ¿Sabe cuál es la causa? ¿Cuál? Que donde hicieron la nave, culo veo, culo quiero, no hay fondo. Y yo mismo lo he visto con mis ojos hace cuatro días que están dragando esa zona. Porque el único que atraca es uno de los AIDA, que es chiquitito, y atraca en la mitad del muelle. Bueno, este Carlos Alonso, que es amigo mío, amenaza a ENA con la guerra si no pone en marcha la segunda terminal del rey de Sofía. Y yo no lo voy a decir nada, le digo que no se entera. Hace diez años que esa terminal está, o sea, terminada ultimada. Y está exactamente a un metro de la primera. Coño, es que no se entera este hombre. Y aún así se está desmoronando. Y este año, como tienen buenos amigos Madrid, le dan siete millones de euros, aparte de los 45 que se han gastado. Pero no se entera tampoco que en un ayuntamiento, al lado del aeropuerto, que son de sus amigos, han tirado a la basura una tonelada de alimentos para los pobres porque se les cargó por despiste. Ahora sí tiene tiempo para salir todos los días en el Telecanario. Y para terminar, este madurillo, el de Venezuela, es para los hijos que dicen que es el reventor de las injusticias sociales. Si está duplicando el sufrimiento de los venezolanos, coño, los pensionistas llevan más de un año sin cobrar y en el resto del mundo tampoco. ¡Hasta luego! Don Martín, muchas gracias por colaborar y participar haciendo ese recorrido de la información que nos hace también partícipes. Fíjese usted por donde lo que dice Don Martín, y es verdad, yo me gustaría que algún día, algún día, que nos le hacen daño, ¿no? Cuando una ministra o un consejero de empleo dice los datos de creación de empleo, también que diga la destrucción de empleo. Hemos creado 200 puestos de trabajo, pero se han destruido 50 o 10 o 1, por lo cual hemos aumentado en un empleo más, o 199 empleos más. Esos son los datos que tienen que dar, cuántos empleos se han creado y cuántos empleos se han destruido. Para hacer nosotros, ahí la evaluación, si hemos crecido en empleo. No diga lo que siempre, para ellos es lo que se vende, ¿no? La hora de creación de empleo, que hemos creado 200 puestos de trabajo. Pero mire, y si se han destruido 400, ¿qué están haciendo ustedes? Es lo que preguntaría la ciudadanía. Pero bueno, esta es la política de los trileros. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, don Francisco. A usted y su compañero. Don Nicolás, por favor, ¿podría usted bajar el volumen de la televisión? Porque es que se... Estoy a usted. Muchas gracias, amigo. Quiero confirmarle que Inmaculada Medina no tiene que ver con el vertedero de la basura, porque ahora gobierna Las Palmas si se puede. Anteriormente estuvo Pepa Luzardo, tirando basura. Después tuve, que venimos a ver, a cuatro años entró Cardona, tirando la basura. Ya la gente viene en qué gente, porque tengo una hermana viviendo en el Sartor Negro. Me paso a otra cosa más. El ministro Montoro tenía una empresa montada antes de estar gobernando por mayoría absoluta. También tiene que investigarlo, ministro de Hacienda. El Partido Popular, según dicen los medios, es el partido más corrupto de toda Europa. Yo sé que el Partido Socialista tiene los seres de Andalucía, pero está bajo los jueces y los fiscales, porque así lo pidió Ciudadanos. Pero no es Partido Socialista en todas partes. No podemos mezclar potaje de verro con el potaje de acero. Dicho lo cual, aquí en Canarias, el caso de Infea, cuando Coalición Canarias gobernaba con Román Rodríguez, prescribieron los 16 años. Y yo fui a robar un saco en una caja de leche en el mes de preso, en Brasil. Ustedes están esperando para que me estés y me operen. ¿Ven? ¿Ven? Así que clavijo muchas palmaditas Rajoy en Las Palmas, en Las Palmas, en Las Pardas, como es el señor Parragana. ¿Ven que tienen chichipazucate que llevan 30 años? ¿Ya hay que levantar las alfombras de Coalición Canarias también aquí? Más nada de Buenos Aires. Muchas gracias, don Nicolás, por llamar y por participar. Hombre, le quiero decir a don Nicolás que sí es cierto lo que yo dije, porque doña Inmaculada, en la época de Jerónimo Saavedro, ella era concejala del Ayuntamiento de Las Palmas y es la que gestionaba ese tema. De hecho, Salud Público se lo puso en conocimiento en que lo que estaba haciendo no era posible porque no tenía el documento del Gobierno de Canarias para poder. Y de hecho, ¿me entiendes? Ahora, de plicha y corriendo, se ha tenido que sacar concurso para poder vaciar ese barzo porque en su momento no se impermeabilizó para poder vertir lo que allí se vertió. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches, don Rocico. Muy buenas noches. Mi compañero. Don José. Soy José de Cigarza. Más contento porque ya, gracias a Dios, lo que me robó la justicia, ya lo devolví. Yo lo devolví. No como el lleno del rey, la nuera, la hija del rey y todos los que ha robado en los partidos. Eso no lo devuelve nada. Pero los pobres, devolvemos. Aunque lo robe, lo devolvemos. Gracias a Dios, con la ayuda de Dios, ya yo devolví lo que me pertenecía y me lo quitaba. Pero bueno, ya está devuelto ahí. Aparte de quitarme mi trabajo, quitarle a España una lecha canaria que era buenísima, un yogur. Era una competencia. Porque hay muchas cosas, como un matadero municipal. Eso, ¿qué le da? Como la granja del Cabildo, ¿qué le da? Eso sí que da pérdida, manteniendo a un viaje de vago. Si no, que le pregunta al señor Juan Martel, que tiene su puesto ahí. Eso no da pérdida, no. Eso sí da pérdida. Pero la Reyes de Sandra, como ya no daba dinero sino para ella, y no daba para mantener el club baloncesto de las niñas, el de los muchachitos de la ciudad de Ruea, el club Unión Deportiva de Las Palmas, y todo eso, ya no daba para nada a todo eso. Y estos así, tan tristes, e igual a cuánto, ahí estaba diciendo el señor, no se gastaron en el brazo ese de los turnos, ¿eh? ¿Por qué no coger ese dinero y arreglar? Yo ese tema lo conozco, ¿eh? Y eso con 4.000 euros, tirándolo por alto, se hace, se hace, ¿eh? Se preocupe gastarse arreglar las carreteras, arreglar los barrios, arreglar los problemas de mucha gente que están pasando necesidades, ¿eh? Eso no lo veis. Estamos rodeados de mafia. De mafia. Don Francisco, buenas noches y gracias. Muchas gracias por su programa, que muchas veces me ha desahogado y me ha ayudado a pasar el bache que ha pasado estos años. Gracias a Dios ya lo devolví y soy feliz porque el que paga descansa. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, don José, por llamar y por participar. Y hemos compartido también, don José, la denuncia que usted compartía con nosotros del abandono, así de claro, el abandono de las instalaciones donde estaba esa empresa, esa empresa canaria que llevaba un producto y una producción canaria, que eran los productos Sandra, la leche Sandra y los yogurts Sandra. Esa empresa que la infectaron políticamente, los que trabajaban eran los trabajadores, los que producían esa leche, los que producían esos yogurts, los que producían esos quesos, pero quien la destruía eran los políticos que poco producir, producen poco y ustedes lo saben bien. Un trabajador tiene un salvador tino, humilde, donde lo haiga, y un directivo que viene al consejo de administración de esa empresa, menos de levantar, es que se levantaba la tapa del yogur para comérselo. Así de claro, porque yo creo que muy poco trabajó al frente de esa institución. Lo que decía don José es real, cuando se destina dinero para otros fines de publicidad, de aportación, de financiación, y no se destina a esa producción que generaba empleo directo e indirectamente. Porque es así. Pero claro, estos políticos que vienen, que abanderan la defensa de Gran Canaria, y yo siempre he dicho, si ustedes van a defender a Gran Canaria, a los Gran Canarios, ¿quién los va a defender de ustedes? Porque todos vienen en defensa de Gran Canaria. Y lo que estaba diciendo don José, aquellos que estaban escuchando sus palabras, él no ha robado. Don José no ha robado. Don José denunció a la empresa por ese despido, ganó en primera estancia ese juicio, le han tenido que indemnizar, cobró esa indemnización, pero ¿qué hizo la empresa que lo despidió? Recurrió esas sentencias, la ganó después, y desgraciadamente un trabajador que ganó una indemnización, pues ha tenido que devolver esa indemnización, que lamentablemente. Es lamentable que eso suceda, porque una vez que ya a usted se le da el dinero, ¿cómo es posible que ahora, porque un órgano judicial supremo le diga que tiene la razón la parte contraria, pues tenga que devolver todo ese dinero? Si ya vivía en las condiciones que podía vivir, tuvo que usar el dinero para vivir, que ahora tenga que devolverlo, es una situación bastante complicada. La verdad que sí, sobre todo cuando la palabra de Don José, la palabra de Don José, que sale en defensa de muchos trabajadores y trabajadoras que trabajaban en esa empresa, como era la empresa Cialza, la empresa de los productos Sandra, que todos seguro se acuerdan de ellos, que echamos de menos en el mercado, pero bueno, lo importante es que entre multinacionales, para eso le ponemos una alfombra roja, y que nos carguemos a las empresas canarias, que nos carguemos los sectores primarios, eso es un objetivo de los políticos. Y ahí nos remitimos a esos hechos. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Miguel Figueroa. Don Miguel Figueroa. Muy buenas noches, amigo. A ver, hoy te voy a hablar nada más que de cuatro cositas pequeñas. Primero decirle al compañero ahí que en el turno los 25 mil euros él no contó los buzos que estaban debajo para que no se le moviera y el soldador pudiera soldar bien. Por eso es el encarecimiento de la factura. Esa es la primera. Referente luego a un título que quiero poner, pobre país, España. Quiere decir que somos 46 millones de habitantes y según los cálculos que salen en estadística dice que tenemos 18 mil 500 cotizantes, 13 mil 500 que tenemos en situación de pobreza, 9 millones 500 mil de jubilados y yo unos 400 mil entre los que están en reserva y miembros de la fuerza del Estado. A mí no me salen los cálculos. ¿Será algún motivo que los políticos tienen tres o cuatro cargos y eso los multiplican por habitantes? Porque en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hay algunos miembros que es concejal de esto, concejal de lo otro, concejal. Eso, si hay alguien entendido y no lo podría explicar, pues a mí me gustaría porque siempre se dice que dos y dos son cuatro y las matemáticas están hechas desde hace mucho tiempo. Los pobres ignorantes que no hemos tenido estudio, como yo, pues no me cuadra los números. Referente al pobre señor que salió ahora de Leite Sandra, oiga, ¿quién no conoce eso como nuestro reflejo, el clipe y como muchas cosas que está? Hasta que este país, y digo este país, Gran Canaria, Canaria en sí, no despertemos y le exijamos a nuestras instituciones, llamándose del cabildo, que dé una protección, primero a los empresarios de nuestra tierra y luego el que venga, porque todos no lo podemos producir aquí, eso está claro, pero primero lo nuestro y luego lo otro. Para eso se hace la vista gorda, ¿por qué? Porque claro, eso de la alfombra que usted dice es perfecto, pero ¿sabe lo que pasa? Que llegan maletines por otro sitio. Y eso cuando lo dice esas multinacionales que le abren los huecos, que te coja el pequeño empresario de un barrio o de otro y nos disfraza el nombre, y no lo voy a decir porque bastantes problemas tengo ya en esta sociedad, como para decirlo. Esto lo disfraza. Entonces, ¿qué quiere decir? Multinacionales disfrazados con pequeños negocios en barrio que parece que es un barrio. ¿Por qué? Porque ha cogido al empresario que toda una vida ha mantenido a su familia, le ha pagado sus estudios en tiempos de crisis. Le ha dicho, mira, tú no te preocupa, Albertito, vamos a montar aquí este supermercado. Y ahí está. Por eso son todas esas franquicias, por eso nos están invadiendo. Todos esos supermercados y todas esas pequeñas empresas de consumo barato. ¿Y qué es lo que hace con las tiendas tradicionales esa que le daba cobijo a su familia? Sacaban sus hijos adelante a través de darles esto. Pues no sacan nada. Ese es el gran problema de esta sociedad, que no nos miramos nosotros mismos y le exigimos a nuestras instituciones que proteja nuestros intereses y que si necesitamos algo salgamos a buscarlo. Pero aquí es al revés. Salimos fuera, traemos cosas que es de menos calidad y hundimos lo nuestro. Hasta que no nos unamos, hasta que no seamos capaces de querernos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a querernos a la parte exterior? Primero, quédate a ti mismo para que luego puedas querer al otro. Pero aquí es al revés. Queremos al otro, lo ponemos en un altar y al que tenemos en nuestra puerta. Cuando abrimos la puerta, le damos una patada. Buenas noches. Hoy fui corto. Don Miguel Figueroa, muchas gracias por participar. Otro análisis muy profundo. Sí, don Miguel siempre está luchando y ayudándole a las personas que lo necesitan. Un hombre de ahí, de Las Palmas, que está intentando siempre echar una mano en lo que puede y hace una referencia a la política, que es lo que comentábamos antes, de que los políticos tienen que ayudarle a las personas más desfavorecidas, no a aquellos capitalistas que vienen y si deja un dinero, ¿me entiendes?, pues se le ayudan o tal, porque al final pasa lo que pasa con Leche Sandra, que al final se desaparece y la gente pierde su puesto de trabajo. Y eso es una de las cosas que él siempre reivindica que tiene que acercarse la política al pueblo. Reivindica los derechos, reivindica el mal funcionamiento, reivindica el adentro de su barrio, de su pueblo, de los vecinos y vecinas, sobre todo de San José, donde hace mención, fíjense por donde lo que quiera aportar, ser útil, aportando, pero es utilizado. Es utilizado porque es el punto de encuentro entre la sociedad y los políticos. Digo, es utilizado porque le hacen promesa constantemente en una campaña electoral así y otra también, y desgraciadamente esa falta de ética, de honradez, ahí donde se deja ver cuando no cumplen con don Miguel Figueroa. Por eso le decía antes que la política ha cambiado, tanto la izquierda como la derecha y lo que está pasando en Francia y otros países europeos, de que al final los partidos tradicionales siempre prometen, cuando llegan las elecciones, ofrecen y dicen que van a hacer y luego pasan los cuatro años y no se acerca al pueblo. Y eso es lo que tiene esta sociedad, estos políticos, que vienen a la política y vienen utilizando a aquellas personas que son trabajadores natos, hormiguitas de la sociedad, hormiguitas dedicando mucho tiempo libre, de su tiempo libre para la sociedad, para su vecino, para su barrio, para organizar la fiesta, para desentar su barrio, para que ese familiar o ese amigo, esa persona del barrio que lo está pasando mal, tenga una ayuda, para que haya un transporte digno, para que haya unas instalaciones deportivas para que niños puedan practicar ese deporte, para poder trabajar con esos niños y sacarlos de la calle para que no lleguen aquellos que vienen haciendo lo que vienen haciendo y hagan lo que siempre hemos hablado en este caso y hemos reivindicado aquí. Y esos políticos que vienen y utilizan a estas buenas personas para que sea el acercamiento a la sociedad para ese voto con esa piel de lobo, porque vienen de lobo con la piel de cordero, deberían... Por ahí... Eso es corrupción, ¿eh? Eso es corrupción cuando se utilizan a esta buena gente para sacar al fin de esos votos y utilizar esos cargos después de lo que te dije, donde te dije... Ni me acuerdo, ni esperes que lo vamos a cumplir, pero bueno, dentro de cuatro años lo volvemos a ver. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches, don Francisco. Muy buenas noches, amigo. Un saludo a usted y al muchachito que está al lado suyo que es un puntal. Mire, yo le voy a decir una pregunta. ¿La señorita esta, la presidenta de Madrid, tiene derecho a guardar la paguita esa de... después de los cuatro años? Lo más seguro. ¿Cómo es eso, hombre? ¿Y yo tengo que estar 60 o 64 años, 65 años porque abro una pensión? Efectivamente. ¿Y ellos cuatro años se llevan a pagar? ¿Cómo es eso? Hombre, ella fue presidenta también de la Comunidad de Madrid. ¿Acuerdas? Y los demás también. Y yo estoy cobrando... He estado 30 y tantos años y estoy cobrando una pensión de 500 o 600 euros y me dieron un euro de pensión de los gastos de los papeles. ¿Cómo se come eso? Sí, señor. ¿Usted qué me dice, don Francisco? ¿Qué le digo? Que hay que tener cara como tienen los políticos que vienen a la política para estar siete años como senador, como diputado y llevarse la pensión más alta. Cuando una persona tiene que estar 35 años cotizando como mínimo para tener una miseria de pensión. que lo explique los políticos a ver si conoce esa situación para que después venga a poner impuestos y a subir y a poner leyes. Los impuestos que yo estoy pagando que me hicieron una multa de dos mil euros de las planchas de mi casa y estoy pagando a cuarenta o cincuenta euros todos los meses. Me dijeron que pusieran las planchas, no estamos hablando más nada, me dijeron que pusieran las planchas, que no había nada y después me viene el polvo de atrás. ¿Eh? ¿Que qué cosa era ese? Y ahora nosotros lo estoy pagando. Y soy un pobre que está pagando una visión de 500 euros. Eso es lo que digo yo. ¿Esa señora, lo que ha hecho, no sabía ella nada? ¿Cómo que ella no sabía nada? ¿Para qué está para atrás y para delante? Ella sí lo sabía y el otro señor lo sabía, todos ellos lo sabían. hasta Esna lo sabía. Y Rajoy, todo eso lo sabía ellos. Hombre, que no hagas bobo al pueblo ya. El que ya, el más bobo, el más bobo ya sabe toda la historia que hay, ¿eh? Efectivamente. ¿Eh? Usar el pobre jamás, el pobre, el pobre. ¿Eh? Mire, don Francisco, yo, lo veo a usted, veo a ese muchacho, que es una gran persona, que viene ahí. Y, los saludo a todos los dos, porque me gusta el programa este de todas las noches, casi todas las noches, lo veo. Miren la cara que está poniendo, es triste porque es verdad lo que yo estoy hablando. Y es real. y, vamos a decir, metemos fuego a esto. Como el pueblo se salga, el pueblo desde él le salga arriba, Dios lo libre. Yo, por lo menos, conozco todas las cuevas de, 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 de la presa. Así que si hay algo, allí me meto yo. Buenas noches, así. Muy buenas noches, amigo. Muchas gracias por llamar y por participar. Y, 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 y le voy a, eh, no, sí, le voy a dar un dato. Y no quiero cabrearlo, eh. No quiero cabrearlo. Ustedes saben que hay senadores y senadoras que han pedido una indemnización por estar cuatro años en el Senado y ahora dicen con toda su cara dura de que piden esa indemnización porque no puede acceder a la vida laboral porque ha estado cuatro años aislado de esa vida laboral. Con toda la cara del mundo piden esa indemnización y estamos hablando de indemnizaciones que llegan hasta los sesenta mil euros. Desgraciadamente hay políticos que, bueno, de hecho hay algunos que tienen vivienda en Madrid y cobra por residencia. Pero ¿quién carajo llamó a un senador, a una senadora? ¿Quién carajo fue a buscar a la casa para que se sentara en el Senado? Entiende de que como estuvo cuatro años y ahora no sabe, no tiene trabajo, pues va a pedirle una indemnización. Pero de la misma manera que es lo que yo le digo, un diputado o un senador que esté en Madrid y tenga una vivienda allí, ¿por qué coño tenemos que pagarle mil ochocientos euros de residencia? Si usted tiene una casa, vamos a ver, si el gobierno dice que por alimentación y por vivienda tiene que cobrar el incentivo de mil ochocientos euros un diputado o una diputada, ¿cómo le explica a un trabajador que con seiscientos cuarenta y tres euros tenga que pagar el alquiler y tenga que comprar la comida y todos los gastos que ocasiona? Ese es el tema. Ese es el desinclivo. Porque usted le está dando mil ochocientos euros para pagar la vivienda y la alimentación. Eso es lo que tiene estimulado. Pero aparte de eso, los seis mil euros que se llevan calentitos. Aparte de eso, la tarjetita para el transporte. Yo conozco algunos que tienen, por ejemplo, mil euros por una portavocía, otros mil doscientos por otra portavocía, mil ochocientos por residencia y tres mil y pico de sueldo. Y una tablet, y un portátil, y un teléfono. Después se le da más el transporte, más el transporte y demás. Que al final se le puede montar en siete, ocho, nueve mil euros, dependiendo de alguno. Oiga, y después un señor de estos que cobra seiscientos euros, y a usted le paga mil ochocientos por no tener una residencia que sí la tiene, pero no la tiene declarada. Esto es lo que la ciudadanía no lo entiende. Pero es que si eso es muy fácil, cojan ustedes, compren un hotel, y metan a todos los diputados y las diputadas en ese hotel. Claro, claro. Pero es más fácil tirar el dinero público que no le duele. ¿Por qué se cerró la empresa de Leche Sandra? Porque gastar era muy fácil. Pero gestionar es más complicado. Y ellos no saben gestionar. Si hay políticos que vienen a la política, pues no tienen dónde ir. Porque si estuviera en la empresa privada lo hubieran echado. Desgraciadamente funcionan así. Y de hecho, en algunos sitios, algunos municipios, desgraciadamente, pues están, vamos, en la quiebra técnica. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas. Muy buenas noches. Buenas noches, señor. Me agrada el programa en la forma que ustedes están expresando. Y me gustaría saber, ya que este señor llamó y dijo que una de Madrid cobraba no sé cuánto. ¿Y por qué ustedes, como una cadena de televisión canaria, no ponen a la señora Carolina Daria, que cobra, que el año pasado, en el 2016, cobraba diez mil euros todos los meses y yo cobro trescientos y pico euros de pensión? No. Es justo eso. No. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos los canarios? ¿Dónde estamos los canarios? Igual que Paulino Rivero, dice, según el periódico El Día, que yo tengo los periódicos aquí en mi casa, y el señor Cerolo, alcalde de Tenerife, que vende la playa de las Teresitas, y yo ahora voy a vender la playa de las Canteras. ¿Usted me la compra? Para que yo pueda vivir bien, porque yo con trescientos y pico euros que compro no puedo comprarla. A ver si es justo eso en el gobierno que estamos, a ver si continuamos con la pila de ladrones porque hay que hablar claramente en una televisión. Porque no es justo esto, que uno se lo lleven todo y que ustedes a lo mejor apoyan a una señora que estaba viviendo en una casa de protección oficial. Ahora, según noticias, vive en Tafira en un chalé. Y yo, jódete. Y con eso te arreglas. Y si no, vete a la esquina a pedir limón. ¿Es justo eso? No. Bueno, pues entonces ustedes, como tienen una emisora de televisión que le están dando, es decir, publicidad al público para que los llamen, yo le estoy diciendo la verdad, y quiero que ustedes publiquen esto a ver si hay derecho. No allá en Madrid, en Barcelona, que también es una más que una cueva de ladrones por el motivo de que estamos viviendo en el país más rico del mundo, porque todos los días están robando y siempre hay dinero. Bueno, pues yo quisiera saber. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches. Y me gustaría que esto saliera adelante y que se arreglara, porque no es justo que venga una señora del Partido Socialista a engañar a nuestra palma de Gran Canaria. Y ahora yo, ella viviendo en un chalé y yo muriéndome de hambre porque no gano para comer porque me están pagando. Bueno, pues buenas noches y le paso la tele a otra persona que quiera hablar. Muchas gracias por llamar y por participar. Muy bien, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y esta es la realidad. Esta es la realidad. Lo que quiero dejar claro es que efectivamente Canal 4 usted ha llamado directamente y ya está denunciado. Por lo tanto, los políticos están viendo su denuncia y ellos sabrán lo que tienen que hacer. Pero como usted y como mucha gente podrán llamar y expresar la opinión que tienen, porque en definitiva es cierto de que hay muchos políticos que cobran una cantidad de dinero impresionante y hay personas que no tienen ni para vivir. Por lo tanto, lo que hay que hacer la ciudadanía, y por eso tenemos los teléfonos abiertos a todos los ciudadanos que quieran expresar con educación, denunciar esos que creen que se lo están llevando de una manera no justa. Pero esta es la realidad. ¿Cómo me puede decir a mí la señora Carolina Daria o Pepito Pérez o Periquito de los Palotes, siendo cargo público, que sabe y comprende la situación de los ciudadanos cuando cobra por asistir a Apple, cuando cobra por participar en una comisión, cuando cobra por una dieta por alojamiento, una dieta de alimentación, otra dieta de transporte, otra dieta de imagen, otra dieta porque me tengo que poner a dieta, porque estoy un poquito gordo o un poquito gorda? Desgraciadamente, eso es lo que pasa, que los controles sobre esos temas no se tienen rigurosos. Lo que hay que tener cara dura, por ejemplo, mire, vamos a ver, hoy hemos estado aquí y lo hemos denunciado. Hemos tenido una entrevista con don Domingo González, anteriormente también con Juan José de Ingenio. ¿Cómo es posible que un señor que ahora es concejal del Ayuntamiento de la Vía de Ingenio diga que va a cobrar un suerdo? Que es ilícito, que lo esté cobrando, pero primero dice que no lo cobraba, ahora quiere cobrarlo. Y nada más y nada menos que 28.700 euros. Cuando despide una trabajadora que cobraba 12.000 euros porque no le gustaba o porque el claro ejemplo fue lo que decía, por la situación económica del Ayuntamiento. Pero es que encima dice, no, yo es que no lo voy a cobrar yo, es que lo voy a donar a una asociación. ¿Y despidió a una persona? Porque no se lo donó a esa trabajadora que estaba trabajando y diga, oiga, mire, esta señora lleva 12 años. En 12 años ha pasado tres formaciones políticas, tres alcaldes distintos, por lo cual esta trabajadora algo bien tendría que estar haciendo. Desgraciadamente es eso. Tiene una cara que se la pisa. ¿Por qué? Porque si ahora lo va a donar, ¿cómo es posible que echaste a una trabajadora? Es que es la realidad. Pero nadie se corta un pelo y ahí, claro, después viene amparado por alguien que viene abandonando los derechos de los trabajadores que es Don Juan Díaz por el Partido Socialista Europeo Español. Desgraciadamente es lo que dice. Que critica la reforma de la ley laboral que pone el PP, pero despidas a trabajadoras siendo tu alcalde. Cada uno usa los intereses que le convienen, desgraciadamente. La política, los trileros. Claro. ¿Cómo me puede decir a mí un político que esté cobrando dieta, que esté cobrando dietas por alimentación, dieta por transporte, dieta por alojamiento, que cobre el sueldo, que cobra a su vez por acudir a pleno, por comisiones por aquí, por comisiones por allá? ¿Que comprenda un señor que cobra 300 euros de pensión? Desgraciadamente... Que se vaya al carajo, hombre. Esos son los políticos que a veces van a la política. Pero mire, es que no van 4 o 8 años. Es que quieren estar toda la vida en la política. Es que quieren estar por eso mismo, porque lo ganan bien y porque sigue diciéndole mentiras al pueblo. Claro, lo primero que dice es que van a estar 8 años. ¿8 años? ¿Cuándo? Por eso siguen en la política. ¿A partir de cuándo? Siguen en la política y siguen mintiendo. Y el pueblo mentiende, cada 4 años va y le cuenta 4 milongas y sigue otra vez otros 4 años. Y eso pasa en la política nacional, regional, insulada, autonómica. Es decir, en todo, en municipales incluso... Es que es lo que ha hecho la señora Cristina Cifuente es lo que tienen que hacer todos los políticos. Claro, claro. Este marrón no me lo voy a comer yo. Es su obligación. Este marrón no me lo voy a comer yo. Es su obligación. Me da igual que sea de mi propio partido. Es su obligación. Eso es lo que hay que hacer en la política. Pues es la obligación que tiene. No, mira para un lado, mira para otro. Alguien se levanta por la mañana, va al garaje y se encuentra un yagua y no le pregunta ni al marido, oye, ¿y el coche este dónde salió? ¿De un huevo kinder? No, es normal. Mañana le dice al marido, nos vamos de vacaciones, toda la familia a París. Y la mujer no le pregunta al marido, ¿y dónde sacas el dinero para ir a París? No sabía que había un coche ahí porque no lo veía. Que son ciegas a veces, algunas mujeres son ciegas. Y los compañeros del partido que ve que alguien... Oye, que entramos y este tío como llegó al partido, pues mira. Oye, que ahora resulta que, como decía el señor, este buen hombre, oye, que vivía en un piso de protección oficial y ahora vive no sé qué. Y ahora, oye, macho, ¿cómo lo hace? Usted sume los dos sueldos de su marido y de ella para que vea lo que entra en esa casa. Es que, que se lo expliquen a los pensionistas, que se lo expliquen a los desempleados, que se lo expliquen a los que lo están pasando mal. ¿Cómo lo hace? No, digo yo. El marido de una parlamentaria canaria, eh, cobraba del gobierno de Canaria más que el presidente del gobierno de Canaria. Ahí hay que echarle mojo. Pues cobraba más que el presidente del gobierno de Canaria. Imagínense una parlamentaria, eh, lo que cobra, más el marido, cuánto dinero le entra en la casa. Y es más, se lo digo claro, doña Ana Orama, lo que cobra como diputada, y su marido, lo que cobraba como director de Bisocan, está publicado, más que el presidente del gobierno de Canaria. y eso pasa en muchos sitios. Y en la caja de las pensiones, que no llegamos ni para pagar la paz de junio, ¿no? Y las pensiones le subieron un euro. Un euro. Y le decimos a nuestros mayores que no, que, 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 cuidado, que la caja está vacía, o no, está vacía, está de fondar. Yo por eso digo que los sueldos de los políticos y de los altos cargos y de los directivos de empresas públicas deben ser regulados y controlados. Totalmente. Y sobre todo si esas empresas públicas son rentables para tenerlas en funcionamiento. Efectivamente. Don Francisco Dávila, gracias por estar una noche más, compartiendo este tiempo de Hablando Claro y ustedes, por supuesto, gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de podernos expresar, de poder hablar y de poder compartir en familia, porque ustedes son una gran familia, la ciudadanía de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria. Gracias a aquellas personas que han intervenido a través del hilo telefónico y lamentablemente a aquellas personas que han querido intervenir y no han podido, porque el tiempo es el que hay. Tenemos que ampliarlo, pero eso será para la próxima temporada a lo mejor. Los adjetivos, no lo prometo nada porque no soy político. Si hubiera sido político se lo hubiera prometido, pero claro. Señores, lo he dicho, el próximo martes a partir de las nueve de la noche los quiero ver todos ahí. Los quiero ver todos ahí. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.